Oye, ya tú sabes, este tiempo flow Apoyando a mi hermano Cantrofobia Por ley, el combo que no se deja, DJ Dem Este es el combo que no se deja nunca Es que se ponga a bruto de carajo en tu escuelo Tú sabes, Castro, nunca te deje de nadie Métale, bella, corte el misterio Oíte, pa' que te enteres This is some gangsta, shit, uh-huh, yeah Tenga cuidado, llévate que la tire Gangsta, shit, uh-huh, yeah Podría ser que la cuenta se le olvide Gangsta, shit, uh-huh, yeah Antes no tenía y ahora tengo miles Gangsta, shit, me olvidan por qué Mera, no sé Esto es parásito, lo que tengo es ácido Cojarlo easy, que me puse los neumáticos Me tienen pánico Baby, cause I'm an animal Con la de plástico, lo mato pa' das how we broke Vamos a separar tu fake de lo real A los que aparenta vengo a desmascarar Yo sé que hay unos par que me quieren ver mal Me baño con aceite pa' que respale la sal En el joseo, moviendo bloques como hebreo Como los paseo, se creen que yo me chupo el leo Yo también pincheo, feteo y bateo Y si esto fuera boxeo Como Tyson los noqueo Son gangsta, shit, uh-huh, yeah Tenga cuidado y evite que la tire Gangsta, shit, uh-huh, yeah Podría ser que la torta se le olvide Son gangsta, shit, uh-huh, yeah Antes no tenía y ahora tengo miles Gangsta, shit, me olvidan por qué Mera, no sé Te voy a poner al día Huele bicho, esto es la factoría Y a los puercos como tú Hay que borrarle la gestía Lírica en Lucía Pentecilla por el más que manda De tan solo escucharme en el joyete Le estás dando un consejo Panamí o socio Cójalo con calma Que no creo que aguante El poder de mi descarga Le salgan de la fucking guarida Frontean con cojones Pero se van a la huida Si usted no es de la calle Cagacatre de fila Si no va a meter mano Pues no me ponga la fila Acuérdate cabrón Que yo soy el Real Kira Se buscaron que los pantalales Pongasen en fila Cando con una glove Con un peine 32 Cuando me veas de frente Te va a dar un overdog Después no me reclames Si salgas por el botón Esta es la factoría No te equivoques cabrón Son gangsta Shit Tenga cuidado Y evite que la tire Gangsta Shit Podría ser que la tuya Se le pide Gangsta Shit Antes no tenía Ya ya tengo mil Gangsta Shit Me envían por qué Mera No sé Salganse de la vía No van a morir La sangre fría Pa' yo soy Alcan El arquitecto de mi factoría A ti no tengo tiempo Mando a uno que te entro Ya habría no nacido Porque mi factoría pierna No van a morir Gracias por ver el video.